El laboratorio de análisis del hospital Gregorio Marañón de Marí donde estamos comprobando cómo está realizada la puesta en marcha de los robots para análisis del COVID y desde línea directa estamos muy orgullosos de ver cómo esta iniciativa se está llevando a cabo de modo ejemplar en esta colaboración público-privada. Esta es una iniciativa única de colaboración entre la medicina pública y empresas privadas. Yo creo que la idea de un mecenazgo para ayudar a la sanidad pública en un momento como este ha sido ejemplar y yo creo que debemos seguir promocionándola en el futuro. Gracias. Gracias.